Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este interactivo vamos a ver cuál será tu principal desafío en el amor para este año 2022. Pero antes de empezar, los voy a invitar a todos a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter. Bueno, yo voy a sacar tres cartas y tú tienes que escoger una, ya te voy a dar unos segunditos para que te conectes ahí con las cartas que voy a poner aquí sobre la mesa y que va a responder a lo que dije recién. ¿Cuál va a ser tu principal desafío en el amor en este año 2022? Ahí vamos entonces. Carta número uno, carta número 2 y carta número 3. 1, 2, 3. ¿Cuál es la que te llama más? Esa es la que te va a revelar cuál será tu principal desafío en el amor para este año. Vamos entonces con la carta número uno. Rey de oros invertido. Bueno, a ver, por supuesto que como figura cortesana lo primero que vamos a pensar es en un hombre, ¿no es cierto? Si es que eres mujer, hétero o si eres hombre, homosexual, podría representar a una pareja, ¿verdad? O también te podría representar a ti mismo o incluso a ti misma también, porque bueno, puede hablar de tu aspecto masculino, por ejemplo, si eres mujer. Pero vamos a hablar un poco de ese rey de oros invertido. Ciertamente es un desafío grande. ¿Por qué? Porque el rey de oros invertido si representa a una persona, es una persona bien egoísta, ¿ya? Muy centrada en sus propias necesidades. Bastante como interesado, ¿ya? En el sentido peor de la palabra, ¿no? Porque tiene interés en ti, como en ti, digamos, sino que tiene interés en lo que puede obtener de ti, ¿ya? Entonces también puede ser, por ejemplo, ya que estamos viendo que es una carta de oros. Podría también tener que ver con enfrentar un tema económico, digamos, como que esa persona a lo mejor no está bien resuelta en lo económico. Y pueden ser todas estas cosas juntas, ¿ah? O sea, yo estoy diciendo todo lo que podría hacer y lo que a ti más te cuadre, bueno, pues eso será. Por ejemplo, lo que puede significar tener una pareja, ¿no? Que no tiene bien resuelto su tema económico. Podríamos decir, bueno, no importa, el amor todo lo supera. Sí, puede ser, puede ser. Pero ciertamente puede ser también un desafío grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque las dificultades económicas en una pareja pueden ser también o se pueden sentir como muy limitantes para uno, ¿ya? Podría ser eso. Y digo también, ¿no? Podría ser todo eso. Por otro lado, también el rey de oros invertido podría estar hablando de tu propio egoísmo, ¿ya? Como tu propio enfoque utilitario, digamos, en las relaciones. Como pensando mucho en qué obtengo y pensando casi nada en qué es lo que ofrezco, ¿ya? Porque el rey de oros al derecho, claro, es la imagen de un hombre, ¿cierto? Que tiene mucho, pero que le da sentido a lo mucho que tiene porque lo puede compartir, porque lo puede ofrecer, ¿ya? Entonces, a veces, somos un poco avaros también, ¿no? Con nuestro tiempo, con nuestros recursos. A veces podemos tener miedo a perder, a que nos quiten, a que nos despojen, ¿cierto? Pero yo la verdad es que lo miro y digo, cuidado con la elección de tu pareja, ¿ya? Cuidado con la elección de tu pareja. Fíjate muy bien en lo concreto, no te quedes, digamos, solo con lo que escuchas, ¿ya? Con las palabras que a veces, es como el papel, las palabras aguantan todo, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, ese es el dicho adecuado. Tienes que enfocarte en las acciones de esta persona, ¿no? Si es que representa a una persona que llega a tu vida. ¿Cómo se compromete en lo concreto? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a darte? Si es que tiene o no una disposición a compartir cosas concretas. O sea, incluso dinero, digamos, o cosas que se compran con dinero, ¿ya? Esa también es una forma de demostrar compromiso, ¿ya? Aunque pueda parecer un poco extraño decirlo, pero es verdad. Bueno, así que eso, cuidado ahí con el egoísmo, con el egocantrismo, con la falta de generosidad y también con los problemas económicos, ¿ya? Vamos a la carta número dos. ¿Cuál será, para los que eligieron esta carta, el mayor desafío en el amor para este año? Reina de espadas. Ahí tenemos otra figura cortesana que también la podemos interpretar tanto como que somos nosotros mismos, como que es el otro, la pareja o la persona que nos gusta o qué sé yo. La reina de espadas, a ver, tenemos que hablar de ella igual que con el rey de oros para poder entender qué nos puede querer decir. A mí me gusta esta carta, la verdad, y me gusta mucho verla aparecer en lecturas de amor. Siempre me gusta, a pesar de que es fría en su apariencia, ¿cierto? Es como tan, sí, no se ve como tan acogedora la reina de espadas comparada, por ejemplo, con una reina de oros que es súper maternal. Esta es un poquito como más distante, ¿no es cierto? Hay una distancia a la reina de espadas, sin embargo, abre su mano. La mano la tiene así, abierta, ¿no? En un gesto como de, no sé, generosidad, podríamos decir. Y su espada está tan derechita, tan derecha como las de espadas. Es como una claridad total la que tiene la reina de espadas. La espada es el pensamiento, es las ideas, tener las ideas claras. Y así como, no sé si decir inamovibles, pero son ideas sólidas, son ideas elaboradas, ¿no? Cuando le hemos dado vuelta a las cosas, cuando hemos reflexionado en profundidad, cuando hemos cuestionado nuestras propias creencias en profundidad. Y llegamos a conclusiones que son como definitivas, podríamos decir. La reina de espadas tiene esa capacidad de saber muy claramente qué es lo que piensa acerca de todo, ¿ya? Estamos hablando del amor. La reina de espadas es esa capacidad que nos viene muy bien, sobre todo cuando estamos muy enamorados de alguien, ¿no? Es la capacidad de mantener la mente fría, sin reprimir las propias emociones y sentimientos. La reina de espadas reconoce, por ejemplo, se reconoce como enamorada o como atraída por alguien, si fuera el caso, pero no pierde la cabeza. Sabe perfectamente cuáles son sus límites, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Por lo tanto, la reina de espadas es lo que nos protege de meter las patas. Nos protege de, por ejemplo, precipitarnos en una relación antes de saber realmente si esa relación nos viene bien o no. Es la que es capaz de poner límites para mantener las relaciones sanas, ¿sí? A pesar de las emociones. Es capaz de expresar su verdad. Entonces, yo estoy pensando, wow, qué desafío, qué desafío este, ¿no? En el amor. Tal vez vas a estar este año conociendo a gente o vas a estar en una relación de pareja que te va a poner en esa situación, en la situación de aprender a poner límites en base a ideas claras y siempre buscando el bien para todos. Ya la reina de espadas no es egoísta. Al poner límites, también está pensando en el otro, ¿sí? Pero piensa en términos realistas, ¿sí? Siempre. Entonces, es una carta que habla de bastante autodominio e independencia. Esa es otra cosa. La reina de espadas es muy independiente en su pensamiento. Piensa por sí misma. No le anda pidiendo su opinión al resto, ¿ya? A menos de que realmente considere que X persona, sí, es, digamos, confiable para pedirle una opinión. Pero siempre las conclusiones a las que llega son a partir de sí misma, ¿sí? Bueno, y puede representar también esa reina a una mujer con esas características, que puede ser también un gran desafío, ¿no? Una mujer que sabe lo que quiere, que no es fácil de manipular, que va a poner, qué sé yo, va a imponer ciertos ritmos y límites, por ejemplo, en el momento de la conquista, ¿no? O del estarse conociendo. Una mujer que no se va a atacar fácilmente y puede ser también un desafío para quien se enamora de ella, ¿ya? Bueno, vamos a la tercera carta. ¿Cuál es el mayor desafío para los de la carta número 3? Los que escogieron la carta número 3. A ver, si es que tú escogiste la carta número 3, me puedo imaginar que ha estado viviendo situaciones nada fáciles en el amor durante el último tiempo. Y con último tiempo me refiero al último año o la última década o toda la vía para atrás, digamos, ¿ya? El 4 de espada es una carta de convalescencia, podríamos decir, de detenerse a recuperar energía, a sanar heridas y sobre todo también a aprender sobre las experiencias difíciles vividas anteriormente. Ya es como parar, respirar hondo, llorar si es necesario y al mismo tiempo sacar aprendizaje de todo lo vivido. ¿Para qué? Para luego seguir adelante, ¿no? Cuando hacemos estos aprendizajes, bueno, se nos presentan nuevos desafíos hacia adelante. Ahora, ¿cómo aplicamos estos aprendizajes? Bueno, pues ese es el desafío para ti si es que escogiste la carta número 3. Te estaba diciendo esa carta, ya es momento de que salgas nuevamente al mundo, de que te abras nuevamente, ya sea que estés en pareja o no, de que te abras y que salgas al mundo, que salgas allá afuera con tus ideas claras y firmes y a expresar tu verdad. Esta carta, sí, debo decirlo, anuncia conflictos, ¿ya? Anuncia conflictos porque la carta que viene después del 5 de espada es que es una carta que habla de conflictos fuertes, ¿ya? De choque de opiniones y visiones, pero que son, digamos, choques que hay que resolver, que no pueden quedar así nomadas, que no se pueden postergar. Ya es como poner todas las cartas sobre la mesa. Entonces, el 4 de espada te dice, tendrás que salir allá afuera a encontrarte con quien corresponda, con esta nueva verdad que has logrado, digamos, desarrollar o descubrir en este tiempo de reflexión y enfrentar los desafíos que tengan que ser enfrentados, los conflictos, quiero decir, que tengan que ser enfrentados. La carta no te dice si esos conflictos van a derivar en rupturas o en continuidades, digamos, no te lo dice, pero sí te dice, bueno, acá se requerirá de tu parte un espíritu guerrero, ¿ya? El espíritu guerrero que en el fondo es ser veraz, a cualquier precio, a toda costa, ¿sí? Llevar tu verdad hacia adelante no importa lo que suceda. Así que, ¡guau! Muy parecido un poquito también a la reina espada, ¿ah? Se parecen un poco, aunque la reina ya quizás lo hace desde un lugar de mayor tranquilidad y mayor madurez. Y el 4 de espada quizás habla de un desarrollo un poco anterior de la conciencia en el amor, digamos, ¿ya? Como de estar quizás viviendo todavía como desafíos como muy básicos y muy iniciales, pero que al mismo tiempo son súper fuertes, o sea, son súper, digamos, van a ser muy determinantes. Porque siento yo con esa carta que con el 4 de espadas que es como que estás empezando a descubrir realmente quién eres y quién quieres ser en el amor. La reina de espadas ya está más avanzada, ya lo tiene un poco más claro, ¿sí? Bueno, eso es lo que veo yo en estas tres cartas. Tremendos desafíos, ¿no? Claro, estábamos viendo, ¿no? Lo bonito, sino lo difícil, ¿no? Bueno, lo difícil también puede ser bonito. En todo caso, los desafíos siempre nos hacen crecer y cuando crecemos después tenemos siempre mejores resultados. Así que a darle la bienvenida a estos desafíos para el 2022 en el amor. Bueno, eso es. Y antes de terminar este interactivo, me gustaría invitarte, si es que te gusta el tarot y quieres aprender más, quieres más de este canal también, te invito a que te registres como miembro en nuestra comunidad avanzada de Quiero Aprender Tarot acá en YouTube y lo puedes hacer pinchando el botón donde dice unirme y escoger en cualquiera de los niveles que más te acomode. Te invito a que lo pruebes. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno próximo. Chao, chao.